Muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. El día de hoy es martes, martes 6 de julio del 2023. Estamos todavía en el inicio de la semana y en el inicio del sexto mes del año. Y así como yo, también espero que usted en casa le esté pasando de maravilla. Además, agradezco como siempre que se quede con nosotros en esta transmisión. Les recuerdo, es completamente en vivo porque tenemos la información más importante y oportuna de las últimas horas. Mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Empezamos con la información bastante importante para la ciudad de Coatzacoalcos. Y es que de acuerdo a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de esta ciudad, informó a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, un cierre programado de la presa Yuribia para que pueda almacenar agua suficiente para los próximos días. La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos anunció un cierre programado de la presa Yuribia debido a la reparación de una línea de 48 pulgadas a la altura de Cerritos en Chinameca. Hildelis C. Díaz-Calaf, el titular del organismo, precisó que del viernes 9 al miércoles 14 de junio se realizarán las tareas de mantenimiento con el objetivo de hacer más eficiente la llegada del recurso desde el acueducto. Hizo un llamado a la población a almacenar el agua e incluso adelantar algunas actividades que se realizan con el recurso. Recordó que continuarán con el operativo de pipas que han estado aplicando en diferentes sectores que se vean afectados. En los nuevos temas de educación en la ciudad de Coatzacoalcos, y es que el CONALEP 058, que se encuentra ubicado al poniente de esta ciudad, ha suspendido de su lista de carreras la carrera de Exploración y Producción Petrolera, esto derivado de la poca demanda estudiantil. La carrera de Exploración y Producción Petrolera fue suspendida en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 58 en Coatzacoalcos, por la poca demanda estudiantil, así lo admitió el director general, Daniel Ríos Ríos. Explicó que el CONALEP se maneja con base al mercado y al sector productivo, además mediante análisis se va ofertando las carreras. Este semestre regresarán de la carrera Expropiación y Producción Petrolera 89 alumnos. Ríos Ríos detalló que por el corredor interoceánico hay análisis de nuevas carreras, así como técnico en tractocamión y la de sistema ferroviario. Y tan solo en lo que va en la primera mitad del año de este 2023, han sido 46 los hombres quienes han denunciado ante la Fiscalía General del Estado violencia familiar. En cuanto en el año 2022, el año pasado, se atendieron un total de 10 casos en todo el año. En lo que va del 2023, 46 hombres han denunciado en la Fiscalía General del Estado haber sido víctimas de violencia familiar. Así lo reveló Isaí Hernández Nieves, encargado del Departamento de Atención a Víctimas de la Policía Municipal de Coatzacoalcos. Abundó que a los hombres se les proporcionan medidas de protección que son emitidas por la Fiscalía General del Estado por un lapso de 60 días. En total, la Policía Municipal ha atendido 367 medidas de protección, tanto para mujeres y hombres. Por su parte, el Instituto Municipal de la Mujer este año ha captado una sola queja de masculinos violentados, mientras que en el 2022, atendieron 10. Y con más información de la ciudad de Coatzacoalcos, son los vecinos de la Colonia Santa Isabel Cuarta Etapa quienes mencionaron que ya llevan dos años de haber levantado una denuncia por la formación de socavones en las calles de este sector. Son los mismos vecinos quienes mencionan que las autoridades han hecho caso omiso. Vecinos de la Colonia Santa Isabel Cuarta Etapa en Coatzacoalcos revelaron que a más de dos años que denunciaron la formación de diversos socavones, autoridades han hecho caso omiso y ahora toda la avenida principal está intransitable, luego de que un camión urbano terminó hundido en un nuevo socavón que se abrió y dejó la calle Golfo de México inoperable. Así lo reportaron que este solo fue cubierto con arena. Se trata de la calle Golfo de México entre Río Tonalá y Río Atoyac, donde a inicios de 2022 se abrió un pequeño boquete en el pavimento que alertó a habitantes de la zona. Con el paso de los días y ante el riesgo de que algún cocho vecino se fuera en él, los residentes pusieron piedras alrededor y señalamientos. Sin embargo, con el paso del tiempo ese se fue abriendo cada vez más. Ahora en los costados han abierto más huecos. Por si fuera poco, una empresa contratista de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento llevó a cabo presuntas labores de reparación en una parte de la colonia, pero solo taponeó las alcantarillas y ahora se inunda. El jefe de manzana de la calle Río Tonalá confirmó que han ido al ayuntamiento en varias ocasiones a meter documentación para hacer solicitudes y las autoridades solo se echan la bolita, mencionó. Los socavones en este punto han provocado que la avenida esté intransitable y que además haya oportunidad latente para que ocurra un accidente. Ya nos vamos con información bastante fuerte de la zona sur del estado, con información regional, y es que han acusado al alcalde de Hidalgo Titlán, Javier Valladares, de machista y abusador del poder. Así lo ha denunciado la síndico Josefina Vázquez Hermida. El alcalde de Hidalgo Titlán, Javier Valladares Agustín, ha mostrado actitudes machistas y abuso de poder desde que asumió el cargo. Así lo señalaron ayer la síndico de ese ayuntamiento, Josefina Vázquez Hermida, y el operador de la ambulancia para prestar auxilio, Carlos Hernández. La síndico Josefina Vázquez dijo que ha soportado malos tratos por parte del alcalde durante más de un año y medio. El abuso de poder ha sido evidente. Vázquez Hermida acusa de manera contundente al alcalde de violencia política de género. Mencionó que solo meten a una mujer como síndico para querer decir que hay igualdad, pero que no se les respeta la investidura. Además mencionó que no está de acuerdo y ha pedido la intervención del Congreso, y el día de hoy lo vuelve a reiterar. Lo que presentará su denuncia para que proceda a encontrar al alcalde y pase al padrón de violentadores. Mencionó en una conferencia de prensa que han habido diferencias. Por lo último es el caso del auxilio que solicitó para los lesionados, que eran sus sobrinos. Sin embargo, era un auxilio para la población, y no lo hizo como síndico, sino como cualquier otra persona mencionó. Y por eso el alcalde intentó encarcelar a los operadores de la ambulancia y al de protección civil, y además despidió al primero por no dejarse encarcelar. La síndico mencionó que no tiene enemigos, y que si algo le pasa a ella o a su familia, responsabiliza al alcalde Javier Valladares Agustín. Y otra lamentable acción de ese alcalde Javier Valladares es que quería que dejaran abandonado un lesionado, y el operador de la ambulancia fue despedido solamente por cumplir con su deber. El alcalde de Hidalgo Titlán, Javier Valladares, sigue generando controversia debido a su abuso de poder. Tal es el caso del chofer de la ambulancia utilizada para auxilios de protección civil o pacientes que solicitan apoyo al ayuntamiento. Sin embargo, abusando de su poder, el alcalde decide a quién se le presta la ambulancia y a quién no. Incluso les dice al chofer que cobren gasolina por traslado. El chofer de la ambulancia, Carlos Hernández, relató que en fechas pasadas, la síndico solicitó apoyo debido a un accidente carretero en el tramo Palo Alto Salinas. Ante esto dio aviso a protección civil y decidieron acudir al auxilio. Incluso la síndico Josefina Vázquez asistió porque se trataba de un par de sobrinos. El caso más grave era Gustavo Rosado Colmenares, quien fue trasladado a Coatzacoalcos. En el trayecto recibieron órdenes del alcalde de no prestar el auxilio. El operador mencionó que no podían hacer eso ya que era una vida en la que buscaban salvar. Y si lo dejaban y lo abandonaban estarían incurriendo en omisión de auxilio. Por lo tanto terminaron el traslado y regresaron. Al llegar les informaron que había órdenes de que los encarcelaran por desobedecer las órdenes del alcalde. Mencionó que estaba de acuerdo quizá con un arresto pero no con ser encarcelado, ya que no cometió ningún delito. Al día siguiente se les pidió que se presentaran con el alcalde. Y este les llamó la atención, diciendo que no era la primera vez que desobedecían alguna de sus órdenes y los envió a casa. Más tarde el comandante volvió a decirles que tenía que acompañarlos, ya que seguía en pie la amenaza de encarcelamiento. Al decirles que no los acompañaría dijo que estaban despedidos. Sin embargo todo ha sido de palabra. Hay personas que dicen que soportan los abusos del alcalde debido a la necesidad de trabajo. Pero el trato inhumano y el abuso de poder del alcalde son demasiados. Ahora nos vamos al municipio de Aguadulce y es que el calentamiento de las aguas del Golfo de México es un factor importante para el deceso de las tortugas marinas. Ya que en fechas pasadas tanto en playas hidrómilas como en Coatzacoalcos se han encontrado especímenes muertos. El intenso calor que se ha registrado en las últimas semanas así como el aumento de la temperatura del agua en el Golfo de México podrían tener consecuencias graves para las tortugas marinas que llegan a las costas de Coatzacoalcos y Aguadulce de las cuales se han encontrado varios ejemplares muertos recientemente. Alejandro Cepeda, responsable del parque ecológico Ecoparque, señaló que el calor extremo afecta a los ecosistemas marinos con menos flujo de energía lo que dificulta la supervivencia de las tortugas marinas. Ante esta situación se han tomado medidas para mitigar el impacto como el entierro adecuado de las tortugas muertas y otras especies aprovechando que sus restos pueden servir como fuente de energía para otros animales en el ecosistema. De las siete especies que hay en el mundo, seis llegan a las costas de México mientras que en esta región sureste de Veracruz se pueden localizar dos de esas seis especies. Entre ellas se encuentra la careta careta, también conocida como cabezona, boba amarilla o caguama. En la zona de inundación dividida en tres áreas, zona húmeda con vegetación y arena seca se han observado un aumento en el número de tortugas marinas muertas debido a las altas temperaturas. Es fundamental que se tomen acciones inmediatas para mitigar los efectos del calor y garantizar la supervivencia de las tortugas marinas en la región. La conservación de estas especies es crucial para mantener el equilibrio y la biodiversidad en nuestros sistemas marinos. Desde Aguadulce, Paraliberal del Sur, Alfredo Santiago Hernández. Es una especie que es muy viajera, entonces por ciertas razones a veces llega a estos lugares. El mismo calentamiento ha hecho que todo cambie, entonces estas tortugas a veces se presentan por esta zona costera del sur de México. Y desgraciadamente y desafortunadamente las hemos encontrado ya los restos de estas tortugas. Han sido registradas dos o tres de estas tortuguitas. Hay algunas especies de tortugas marinas que han estado llegando a nuestra zona. Por ejemplo, una de ellas es la especie careta careta, que se trata de la tortuga cabezona, tortuga boba o la tortuga amarilla o tortuga caguama, que la conocemos comúnmente con esos nombres. Pero esta especie no es una especie que arribe constantemente a nuestras zonas del Golfo de México, en esta área de Coatzacoalcos. Son los padres de familia de una escuela primaria del municipio de Aguadulce quienes piden mayor vigilancia para ese sector, ya que cerca del lugar e incluso en las instalaciones duerme un número considerable de migrantes, por lo que ellos consideran que puede ser algún tipo de situación de riesgo para los menores. Padres de familia de la primaria 18 de marzo del ejido, el tortuguero, están alarmados y piden la intervención de las autoridades, pues constantemente los niños que arriban al plantel temprano se encuentran con migrantes pernoctando. Según los reportes, algunos niños pequeños llegan a la primaria muy temprano debido a que sus padres tienen que salir a trabajar a los ranchos de la zona. Aunque las clases comienzan a las 8 de la mañana, algunos llegan hasta una hora antes. También se ha vuelto común que los estudiantes, quienes en su mayoría caminan a lo largo de la carretera para llegar a su escuela, se encuentran en el camino con los migrantes que buscan avanzar hacia el norte, eludiendo a la Instituto Nacional de Migración. Lo anterior señalaron los preocupados padres, podría generar situaciones de riesgo, pues se trata de niños y niñas de entre 7 y 13 años de edad, aunque afortunadamente hasta el momento nada malo ha pasado, no quieren que suceda para tomar cartas en el asunto. Ante esta situación, ejidatarios solicitan un aumento de la presencia de corporaciones de seguridad, piden en especial que se refuerce la vigilancia por parte de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Fuerza Civil y Policía Municipal. El tema de la presencia de migrantes en la zona sigue siendo una preocupación constante, pues además de lo anterior, también se han registrado desapariciones de animales y ropa en las viviendas ubicadas a lo largo de la carretera Las Palmitas-Allende. Desde Aguadul, se para Liberal del Sur, Alfredo Santiago Hernández. Y ahora nos vamos con el reporte del clima para las próximas 24 horas por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para este martes, martes 6 de junio. Mire, seguimos con la entrada, la entrada de humedad, desde el Pacífico Golfo de México y Mar Caribe hacia el interior de la República Mexicana. Por lo tanto, seguiremos observando la formación de nublados, nublados que podrían llegar a ser de gran desarrollo, principalmente en los estados del sureste y la península de Yucatán, en donde habrá desde luego precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes en lo que es Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán y también esperaremos ocasionalmente fuertes las precipitaciones en el estado de Puebla y en Veracruz. ¿Qué quiere decir? El sureste y la península yucateca seguiríamos con precipitaciones realmente abundantes, acompañadas incluso de actividad eléctrica y caída de granizo. En el centro y el occidente, precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas. En el norte, noreste, ve usted, ligera moderada la precipitación, pero puede haber alguna ocasionalmente fuerte en lo que es el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila. ¿Qué quiere decir? Que hay una buena entrada de humedad y la formación de nublados con precipitaciones importantes en esta región. El viento de hasta 70 kilómetros en los lados del norte y antes de las precipitaciones, bueno, esperaremos algunas tolvaneras y también existe el potencial para generar torbellinos en el norte de Chihuahua y el norte de Coahuila. En la Ciudad de México, martes 6 de junio, seguiremos esperando una mañana soleada. Sí hay nubes, pero muy soleado. Por la tarde se incrementa medio nublado a nublado con precipitaciones de ligeras moderadas. Actividad eléctrica y caída de granizo se espera 27 a 29, la temperatura máxima para mañana. Miércoles 7 de junio, recuérdelo bien, 7 de junio, el cielo soleado. Por la mañana, por la tarde, medio nublado con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras a moderadas acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. La mínima, la temperatura mínima por la mañana de este 7 de junio de 14 a 16 y la máxima de 27 a 29 grados Celsius aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Metrológico Nacional. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como Roba Liberal del Sur para estar siempre al tanto de toda la información. Nos vemos mañana con muchas más noticias. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase buenas noches. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase buenas noches.